Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a jugar la tropa Goofy que me trae gratos, gratos recuerdos y vamos allá. Recuerdo que este juego la verdad me me impactó gratamente porque se salía digamos de los canones normales a los que nos tenía acostumbrado Disney, que eran juegos de plataformas, que no estoy diciendo que sea malo, pero pues al menos este combina algo de plataformas, con aventura, con acción y con los puzzles. A ver, a ver, a ver, creo que Goofy era más fuerte, un poco más lento y Max más rápido, pero en este caso vamos con Goofy. Vamos a ver de qué va esto, a ver si tengo buena memoria. No mires ahora, pero a ver, Kill Howl es como se conoce comúnmente como arrastrar bajo la quilla. Kill Howl es un castigo que se le imponían a los marineros en la antigüedad, que los pasaban por debajo de la quilla con una cuerda y pues generalmente morían en esta tortura. Pero bueno, aquí dice que Pedro arrastra la quilla digamos, el terrible rey pirata ha regresado, entonces se ha regresado, vamos por acá, las frutas es la que nos llena corazoncitos, una vez que cumplitemos el séptimo corazón, nos regalaron una vida, que a veces son bastante necesarias en este juego, la verdad que sí. Sabes, la isla Spoonersville solía ser un lugar seguro, antes que el viejo Pedro arrastraquilla saliese de esa ballena. Los pescadillos creo que no. No tiene ninguna utilidad en el avance del juego. Claro, es que recuerdo que con Max, por lo menos a esos personajes gordos, hay que darles dos, hay que pegarle con dos barris para poder destruirlos y con Goofy pues la ventaja es que, bueno, no solo es suficiente. Ay, se me olvidó coger el barril que estaba ahí. Bueno, el diamante, el rubí, valga la redundancia, rojo, diamante rojo, es una vida más y el azul creo que son continuas, si no estoy mal. Este juego es bastante más sencillo cuando son dos personas, bueno, cuando son dos personas que tienen más o menos el mismo nivel, porque nos falta el atorrante que nos arruina a todo el juego. Vamos a ver, vamos a ver. Por aquí. Me dieron una vida, qué bien. Cablón para poder pasar por ahí. Cablón para poder pasar por ahí. Vamos a ver. Están desesperados por atraparme. Y vamos. Bueno, 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 bueno. Veamos que dice este isleño. Necesitas un puente para poder cruzar aquí. Bueno, es el que tengo. Perfecto. Vamos a salir magarrana. Listo. Aquí. La verdad, no sé, si. Si me caigo. Si me caigo. Si toco los bordes. Y pues tampoco quiero garibuarlo. No sé si. Si me caigo. Verdad, esos son los puzles, los famosos puzzles de este juego. La verdad son bastante, bastante divertidos. Este es aquí. Y hay unos que, bueno, yo recuerdo que por lo menos el último, si no tengo la memoria. No es tan sencillo, no es tan obvio, aunque en general todos los puzos son así, o sea, no son extremadamente complicados. Divertidos, digamos que a un nivel infantil, ¿no? Porque pues tengamos en cuenta que estos son juegos para niños. Técnicamente. Bueno, estamos bien, 5 vidas. Vamos y... Cogemos otras frutas para completar la sexta vida. Vamos por arriba a ver qué hay. La pala, qué bien. Ah, aquí cogemos algo, ¿no? Puedes usar esa pala de ahí. Tal vez encuentres algún tesoro pirata escondido. Bueno, vamos a usarla. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, al menos una vida. Bien. Necesito una vida o bananos. En su defecto. Que son los que me dan al menos dos crozonsitos. La cereza también está bien. Eso, pero los baratos son mejores. Ah, y así, sí que es triste cuando lo pegan a uno, ¿no? Cuando lo tocan, le quitan los corazones que tenga, los que tenga. O sea, que ya faltándole uno para completar las vidas y que lo golpeen, pues es un poco triste. Pero bueno, vamos allá. Perfecto. ¿Qué iba a decir? La vida Estamos aquí en la llave Muy bien, ocho vidas No recuerdo si cuando no llega la nueva vida ya no le cuentan más Eso es típico en este tipo de juegos Ven por acá ¿Para qué me llevo esto? Se abrió la puerta, pero creo que es por acá Sí Bueno, necesito una futica Yo detesto cuando uno juega a dos personas Que uno está intentando completar el puzzle Y llega el otro aturdido Se atraviesa pues Y hace desfile el bloque ¡Qué aturdido el tiempo! Bueno, la llave dorada Que es un poco rojiza, ¿no? Pero bueno Bien, bien, perfecto Vamos por acá No le digo Pero este tipo de madre Irata blacuchento del demonio No, 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 ¿cómo va a pegar? Mira, pues Veanlos aquí Para acá Se fueron ustedes tres. Cambiamos esto, creo que aquí ya sigue el enemigo. Aquí tengo buena memoria. Luchemos a ver qué tal nos va. Esto recuerdo que a veces es más traicionero. Te destruiremos, te aplastaremos. Te embordaremos en el musgo. Eeeh. 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 Este hijo de... ¡Eeeh! ¡Eeeh! Pero porque coge los chuzus. No puede ser que me van a matar aquí. Es que es engañoso el tipo, los tipos de asociados. Se murió en dos de una, que bien. Este hijo de madre me mató y no me murió en el B. No. Uy, ese tipo siempre se me complica, ¿por qué? Listo. Escena. Bien. Espero solo un momento. Al demonio. Bueno. No, parece que se... Se comuyeron de mí y me dieron una vida. Encontraste con todas las que perdí. Además, una vida y un seguro, bueno, está bien. Vamos a ver que lo dice aquí el lugareño. ¡Cielo santo! Mira lo que le he hecho a mi granja. Bueno, yo desearía que Pedro Quilla, mi nombre así, Pedro Quilla, Marastra Quilla, si hubiese quedado en esa ballena. Pero, pero, bueno. Bien, bastante pobre. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ey! Me odio que él se lo manda. Pegué la patada, hombre. Puedo adelantar las manos para se liberar. Desesperación. Bueno, vamos a poner esto. ¡Falló! ¡Falló! Y aquí por donde nos vamos. Vamos por arriba, a ver. Listo. Ahora vamos por acá. Bien, bien, gordito. Bien. Y aquí es el tablón. Y... Vamos por el gancho. Bueno, la música es... No hay nada grandiosa, ¿no? Genérica de Disney. Bueno, no está mal tampoco. Sí, sí. Queda el agua. Bien. ¡No sé qué! bueno ay mira no te voy a dejar un ganchito aquí bueno supongo que no tenga que volverme para recogerlo uy, casi me me pega esa rana del demonio bueno y apenas tengo tres vidas y eso pues que generosamente me regalaron una bueno, necesito una fruta más para la siguiente vida bueno No explotaría eso, mano. La que no muere con explota, vamos a ver. Eso... muy bien. Un ganchito... Aquí me gasto la llave. Bien. Aquí está el otro gancho. Y una llave, así que no... No es necesario recogerla. El gancho que deja atrás y ya dejaba duda, ¿no? Como digo, pues ojalá no sea necesario dar esa... Devolverme todo eso. Una vida, que bien. Y otra vida, excelente, excelente. Y aquí... Ya. Recuerdo. Te lo he pegado. Te lo he pegado. Bien. Acá. Pero, pero, este coso es el que voy pegado, hombre. Maldito Buffy. aquí y ven aquí me voy a quitar los corazones, pero bueno pase, pase, pase mientras está invisible no, bueno ya basta eso que le pasó, se enloqueció pero me hicieron de todos estos desgraciados uy, mato al amigo por aquí como que es, pero primero vamos por acá a ver no, no sé qué bueno, vamos por acá esta es la llave dorada está peligrando la vida del artista necesito, necesito vidas o esto, también me sirve igual pero no, no, las vidas son más necesarias eso, muy bien yo recuerdo que esto es cuando uno llega a dos perdón, no, claro que en esa época que era un niño eso era muy divertido porque peleaba por esa pala muy bien muy bien muy bien hay que volver por esa paré ese gancho pero bueno no está ahí en el pero bueno, sí, pues me dieron una vida, está bien corre, corre pero me gasto las frutas, hermano, los corazoncitos no ahí me dieron al menos otro corazón recordemos que esos corazones son los seguros bueno, para que no no maten de un solo hit creo que aquí ya sigue el enemigo creo, no, no, no estoy seguro aunque no, 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 no sigue todavía porque no hemos gastado la llave bien, Goofy muy bien bien, varias vidas, ¿no? bueno, siete ya, después de que tenía una sí, creo que es el jefe vamos a ver ajá bueno, estas jefas, a veces se complican un poquito, ¿no? piensa rápido y Hostia, hijo de madre. Pues me quemo, eh. Ah, pero no me asesinó. Listo, se fue. Esto estuvo mucho más sencillo que la primera escena, ¿no? Bueno amigos, creo que eso ha sido todo por hoy. Llegamos hasta el castillo, hasta la fortaleza pirata. Y vamos a dejarlo hasta aquí. No olviden, cualquier sugerencia que tengan, la colocan en la caja de comentarios. Gracias por verme y hasta la próxima.